Varios clubes de aviación de la República Mexicana arribaron a Río Verde en San Luis Potosí y sumaron en la aeropista de esta ciudad más de 30 aviones en uno de los flyings más atractivos y nutridos que se tenga memoria. Cabe destacar la presencia de dos grandes pilotos mexicanos como Luisa Romero, primera piloto acórbata mexicana y de las pocas mujeres que hay en el país que se dedican a ello. También está en Río Verde el piloto mexicano que le dio la vuelta al mundo en un avión monomotor ligero, el arquitecto Jorge Conis Garduño. Por espacio de dos horas, este viernes 15 de febrero, los aviones aterrizaron casi uno detrás de otro, teniendo coordinación desde tierra por los organizadores, ya que la aeropista de Río Verde no cuenta con una torre de control. Y como Río Verde no tiene torre de control, controlar es lo primordial en este momento, pero es una pista muy buena, tiene más de un kilómetro y medio y pueden bajar aviones casi de todo tipo. Pues yo estuve controlando los aviones, que sea lo más seguro posible, dando sus espacios, dando autorización para aterrizar, para despegar, tratar de ser lo más seguros posible, que es lo primordial en este tipo de eventos, la seguridad de todos. Los anfitriones fueron los pilotos río verdenses Carlos Sánchez y Alejandro García, de quienes los visitantes solo tuvieron palabras de elogios por la buena organización y mostrarle a San Luis Potosí la riqueza y atractivo de la aviación. Es la primera vez que lo organizamos de esta forma y le están pidiendo ahora que lo hagamos muy seguido. Muy contentos por toda la respuesta de la gente, la verdad tenemos más visitantes de lo que esperábamos y les gusta mucho, sobre todo yo creo que es Río Verde, la plaza es muy bonita. En donde hicimos una convocatoria a nivel nacional para invitar a los pilotos de toda la república, como existen varios grupos, para que vinieran a visitar Río Verde, a convivir entre todos nosotros y pues aprovechar que vean el pueblo y que les guste y que puedan seguir viniendo, tenemos una pista excepcional. Los pilotos arribaron a este flying con la intención de estrechar los lazos de amistad y conocer algunos lugares turísticos de la Huasteca y la zona media potosina para regresar a sus lugares de origen durante el fin de semana. Coincidieron algunos entrevistados en señalar que la aeropista de Río Verde está en muy buenas condiciones y es importante emprender un proyecto para potenciarla y que sea un referente de la aviación en San Luis Potosí. Además expusieron que en México hay un déficit de pilotos aviadores, por lo que este tipo de actividades promueven el conocimiento y el gusto de la aviación. Con imágenes de Guadalupe Gutiérrez, para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.